Hola y sean bienvenidos de nueva cuenta al canal de HistoriClases. En esta ocasión se presenta el primero de una serie de videos dedicados a reseñas de libros. Por ello el nombre de esta serie se denomina libro reseñas. Para comenzar se tiene a un texto clásico de la literatura italiana, Corazón diario de un niño. El libro es conocido en italiano con el título de Cuore, libro per i ragazzi, corazón libro para los muchachos. El texto fue escrito por Edmondo de Amicis, siendo su obra más conocida, y fue publicada por vez primera en 1886. El autor era originario del norte de Italia. Nació en Cuneo el 21 de octubre de 1846. Vivió en las regiones de Piamonte y Liguria. Cursó el bachillerato en Turín y después entró en la Academia Militar de Módena. Como militar participó en la Segunda Batalla de Custosa, en contra del Imperio Austriaco el 21 de junio de 1866. La batalla formó parte del proceso de unificación italiana, el cual culminó en 1870. Sus experiencias lo llevaron a escribir el libro La Vida Militar en 1868. Posteriormente se dedicó a viajar por Europa y el norte de África. A partir de sus viajes escribió libros sobre París, Londres, Holanda, Marruecos, entre otros lugares antes de escribir Corazón. El libro está estructurado como un diario personal a partir de las vivencias del protagonista, de nombre Enrico o Enrique según algunas ediciones en español. A lo largo del texto hay una serie de referencias al proceso de unificación italiana. La trama ocurre entre los años de 1881 y 1882. Cerca del final del libro se menciona la muerte de Giuseppe Garibaldi, acaecida el 2 de junio de 1882. Garibaldi fue uno de los personajes más importantes de la unificación, como líder militar y político. En algunas traducciones en español, el nombre de Giuseppe es traducido como José. También se mencionan a otros personajes como Giuseppe Mazzini, político y escritor genovés, quien desde la prensa difundió su patriotismo. También fue el fundador del Movimiento de la Joven Italia, partido político que promovió la unificación desde 1831, cuyo lema era Unión, Fuerza y Libertad. Otro personaje mencionado es Camilo Benzo, conde de Cabur, ministro del rey Víctor Manuel II en Piamonte. Cabur también fue artífice de la unificación italiana desde la política y la diplomacia, y propuso el liberalismo y el concepto del Estado laico, lo cual significaba un paso importante para la consolidación de una nación moderna. Aunque este personaje tuvo grandes diferencias con Giuseppe Garibaldi, esto no se detalla en el libro. Además, se le dedican líneas en el libro al rey Víctor Manuel II, quien falleció en 1878. Este hecho también se menciona en el texto. En cuanto a la trama de la obra, esta se desarrolla en la ciudad de Turín, en el norte de Italia, donde el autor pasó parte de su vida. El protagonista narra sus vivencias a lo largo del ciclo escolar en su diario, mientras cursa el tercer año de primaria. Describe a sus compañeros de diferentes edades, complexiones, tonalidades y condición social, dándole a la obra un carácter plural y diverso. Así también se da a entender a la escuela como un ambiente democrático y de convivencia para todos. De esta manera, en la escuela pública del naciente Estado Nacional Italiano, podían convivir niños de familias ricas y pobres por igual. Aunque también se describen problemas sociales. Por ejemplo, la violencia en la escuela o en la casa, la pobreza, la falta de atención médica, la muerte de seres queridos, la angustia por los deberes escolares o las desigualdades. Estos elementos pueden hacer que el lector se identifique con estas situaciones. Por ello, el libro trasciende de su contexto nacional para involucrar cosas comunes a la gente de distintas latitudes, como la experiencia escolar y sus situaciones melodramáticas. Por otro lado, a lo largo de cada mes del ciclo escolar, se incluye un cuento, protagonizado por algún muchacho de diferentes regiones de Italia para reafirmar el sentido de pertenencia a una nación. Entre estos cuentos se destacan El Tamborcillo Sardo y El Pequeño Vigía Lombardo. El primer cuento trata sobre la primera batalla de Custosa, en julio de 1848, mientras el segundo cuento se ambienta durante la batalla de Solferino, el 24 de junio de 1859. En ambos casos, dos niños son los protagonistas y sufren las consecuencias de la guerra al servir al ejército italiano en la búsqueda de la unificación. Por su parte, el cuento más largo del libro se llama De los Apeninos a los Andes, el cual narra la historia de un muchacho italiano viajando a Argentina para reencontrarse con su madre. Este texto describe parte de la situación social en la Italia de la época. En ese tiempo, muchos italianos dejaron sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida en el continente americano, principalmente en Estados Unidos y en Argentina. El libro tuvo un éxito inmediato desde su primera edición. Se empezó a usar como texto complementario en las escuelas y se ha seguido utilizando desde entonces. Por ello, se le considera más un texto escolar y no tanto como una novela. El libro también ha tenido traducciones a varios idiomas, dando a entender su buena aceptación en diferentes contextos a pesar de su carácter patriótico enfocado en Italia. De esta manera, es como finaliza esta libro reseña. Si les ha gustado, denle un pulgar arriba. También pueden comentar otras cosas acerca del libro en la caja de comentarios. Asimismo, se les invita a suscribirse para estar al pendiente de las actualizaciones. Del mismo modo, pueden revisar los contenidos del canal y ver los demás videos disponibles. Por último, se les invita a realizar su donativo en Patreon para sugerir nuevos temas y mejorar con los contenidos del canal. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!